¡Hola! Bienvenidos a Cocina con Carmen Aquí estoy yo un año más cargadita de recetas súper deliciosas Como me he hartado de comidas navideñas entre dulces y polvorones y recetas navideñas de carne Estaba que vamos, que no iba a entrar en la cocina, de gorda que me iba a poner ¡Yah! Así que ya va siendo hora de hacer comidas de verduras, con verduras Y voy a empezar haciendo una crema de zanahoria que es súper fácil de hacer Y súper deliciosa y muy ligerita Así que apuntad los ingredientes que vamos a comenzar En una cacerola a fuego medio-alto pondré 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Y cuando esté caliente añadiré media cebolla y un puerro Los iré moviendo de vez en cuando hasta que se hayan sofrito un poco Seguido agregaré 2 patatas, 4 zanahorias y continuaré moviéndolo con frecuencia Después de unos 2 o 3 minutos, añadiré 900 ml de caldo caliente Y como mi caldo es casero, también añadiré un poco de sal y de pimienta Se mezcla Y una vez que comience a hervir, dejaré que las verduras se cuezan con la tapa puesta Pasado unos 20 minutos, las verduras ya están tiernas Así que voy a pasar a triturarlas con ayuda de una batidora Se prueba para ver si está a vuestro gusto de sal y de pimienta Y la crema de zanahorias ya está lista Con las cantidades que he hecho, salen 3 o 4 raciones como esta Y como podéis ver, tiene una pinta súper rica Y de sabor Deliciosa Así que os recomiendo hacerla porque os va a encantar Y si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a Me Gusta Suscribirse a nuestros canales si aún no lo habéis hecho Y por aquí os voy a dejar más recetas de cremas que son todas súper deliciosas Un besito y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!